La Selección Nacional de AM870 en el 2011 forma así. Lunes a viernes, a la mañana. La Mañana en Noticias, de 6 a 7, con el equipo periodístico de RNA. Hoy más que nunca, de 7 a 9, con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gilaborde, Norberto Colominas, Horacio Beltrado, Amanda Alma y Adrián Corol. Una Vuelta Nacional, de 9 a 12, con Héctor Larrea, Hernán Brienza, Felipe Yapur, Néstor Restivo, Fabián Conevila, Jorge Dubati, Jorge Bacaro y Ricardo Rubié. El Mediodía en Noticias, de 12 a 12.30, con el equipo periodístico de RNA. Radio Barcelona, de 12.30 a 13, con Pablo Marchetti, Ingrid Beck y equipo. En la tarde, Tinta Roja, de 13 a 14, con Cintia Otaviano, Carlos Barragán, Telma Luzani, Artemio López y Mariana Moyano. Argentina tiene historia, de 16 a 17, con Jorge Alperín, Nora Anchart, Santiago Varela y Ana Pagovani. Pasión Nacional, de 17 a 18, con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo de deportes. Mañana es hoy, de 18 a 20, con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Carlos Ulanovski, Pedro Brieger, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Marco Citadini, Omar Quiroga y Tati Almeida. La noche en Noticias, de 20 a 21, con el equipo periodístico de RNA. En la noche, noche tras noche, de 21 a 23, con Tom Lupo, Liliana Daunes, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli, Ana Yusid, Claudia Corón y Diana Tarnofti. Donde quiera que estés, de 23 a 24, con Alejandro Apo. La venganza será terrible, de 0 a 2, con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Jorge Dorio y Gabriel Schultz. Al despertar, de 5 a 6, con Sonia Ferraris. Nacional, la radio pública. 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 Gracias por ver el video.